La verdad que lo que me llevo es mucho, estoy feliz de esta exposición. La verdad que primero que nada felicitar a la organización porque la verdad que es impecable. Es la primera vez que yo participo de algo así tan grande. Bueno, primero esto, ¿no? Esto de poder tomar contacto con muchos proveedores. Lo hablábamos con otros intendentes, esto es como el shopping nuestro. La verdad que tener a todos los proveedores juntos de diversas cosas que siempre las tenemos que salir a buscar. Nosotros que somos del interior de la provincia de Córdoba, por ahí lo hacemos todo vía teléfono, vía mail. Porque la verdad que las grandes empresas están en las grandes ciudades o en lugares más alejados. Así que tenerlos acá, poder palpar el producto que hacen, hablar de primera mano, comparar. Porque bueno, hay competencias, obviamente. La verdad que es muy, pero muy importante. Pero más allá de eso, también todos los paneles que se han presentado en los distintos auditorios. La verdad que conocer las experiencias de otros municipios, los distintos expositores que han presentado. La verdad que es muy, pero muy importante. La verdad que me voy lleno. Claro, además de la vinculación entre lo público y lo privado, también se da la vinculación con otros municipios. No solo del mismo departamento, no solo de la provincia, sino también de todo el país. ¿Cómo se da eso? Sí, por supuesto. Acá pudimos hablar con intendentes, nos hemos encontrado con intendentes que desde distintas partes del país hemos podido compartir experiencias, pudimos ver las realidades de otros lugares. Saber que en algunas cosas estamos bien y en algunas estamos, la verdad que muy atrasados. Así que nada, es impagable. Creo que cierra por todos lados. ¿Y qué puede esperar el vecino de Marul en ese sentido, para el fin de año y el año que viene? Bueno, la verdad que una vuelta de rosca, sí, en la planificación para el año que viene. En las prioridades del presupuesto, por sobre todas las cosas. Porque, bueno, me llevo acá un par de ideas y un par de proyectos bastante innovadores, interesantes. Bueno, en algunos puntos que sinceramente no le estábamos prestando demasiada atención y que tienen mucho potencial, que hoy lo hemos podido ver. Bien, y por último, así te libero, Córdoba es una provincia que viene con una complejidad importante a nivel político. El año que viene es un año electoral. ¿Cuál es tu observación al respecto? Bueno, sí. Como bien vos decís, Córdoba no solo que es compleja, sino que es especial en términos políticos. Bueno, yo sinceramente, en forma personal, soy peronista, adhiero al gobierno provincial, pero también adhiero al gobierno nacional. O sea, nosotros, el movimiento es muy amplio y creo que tenemos que contenerlo a todos. Lo mejor que nos ha pasado en esta gestión, y bueno, si bien la mía es la primera, pero hay muchos otros intendentes que ya han vivido experiencias pasadas, es que en estas gestiones hemos podido articular con todos los niveles del Estado. O sea, hemos podido diagramar una estrategia vertical de gestión pública porque hemos tenido acceso tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, que la verdad hacía muchos, pero en muchos años no se veía. Así que bueno, el escenario para el año que viene creo que hay que ser cauto, creo que hay que ir esperando el desenvolvimiento de todo el contexto, tanto económico como social del país, que eso va a ir marcando un poquito la agenda de nosotros, los dirigentes, y después nosotros primero que nada poner foco en nuestra gestión local, que es lo primero que necesitamos, que nuestros vecinos nos renueven la confianza, y en función de eso ir planificando el resto. Nosotros vamos a insistir en querer volver a tener un gobernador del mismo espacio y también un presidente del mismo espacio.